Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto poder cerrar esta formada con Juan Carr. Muchos de ustedes lo conocen y vamos a hacer una breve introducción de Juan, que creó la Red Solidaria en el año 1995. Empezaron 5 personas y hoy tienen más de 800 voluntarios, 38 sedes en la Argentina, también están trabajando afuera de la Argentina. Juan también creó el Centro de Investigación en la Facultad Veterinaria de Lucha contra el Hambre y también la Agencia de Comunicación en Temas Sociales que se llama Mundo Invisible. Y para nosotros es un placer poder tenerlo a Juan acá porque es un claro referente de coherencia, de esperanza, de liderazgo y sobre todo porque es un soñador que una de sus mejores virtudes se conoce muy bien la realidad y creo que esas dos cosas se complementan, así que gracias Juan. Gracias a vos. Desde acá arranco o voy a ir adelante? Donde vos quieras. Arranco acá, si se aburren, voy para adelante. Bueno, casado, 5 hijos, enamorado de mi mujer, veterinario y docente. Primero lo que comparto con ustedes es, lo primero que vi, que escuché y que sentí es que aquí hay un ambiente ya de compromiso, no hay mucho para sensibilizar. Entonces me siento más relajado, me parece que es un ambiente más de confianza y es como si estuviera en living de casa un poco agrandado. Primero les cuento bien la Red Solidaria, yo soy voluntario de la Red Solidaria, la fundamos, éramos 5 en el 95 y básicamente les cuento el día de hoy. Hoy tenemos a Maya de 5 años que batió un tremendo récord, enchufado a un corazón artificial en el Garrahan ahora y el corazón no aparece, tiene 5 años. Hoy en la mañana hablé con una maestra en el secano de Mendoza, donde se perdió una mujer y se perdió una señora con dos hijos y se perdió en la misma escuela una mamá con dos hijos, los dos hijos están, pero la mamá se perdió y una semana atrás también se perdió una chica de 13 años en el mismo colegio. Un día como hoy, les cuento, o sea, qué es lo que nosotros hacemos, básicamente recibimos las necesidades de la comunidad y de acuerdo a eso vamos viendo qué hacer. Además de estos dos, que los tengo latiendo acá, estas dos circunstancias que se las cuento porque las estoy viviendo mientras venía para acá, te llama a veces alguien que sufre una inundación, alguien que necesita para su universidad algunas becas para los más humildes, te llama un hospitalito de algún lugar que la ambulancia se rompió y no anda más, te manda un mail al revés, alguien que quiere participar y que vive en algún lugar de la Argentina y quiere crear alguna forma de movimiento solidario. Nosotros en general lo que recibimos es necesidades. Hoy a la misma también amanecí con la famosa, vieron de esas sillas de ruedas especiales, que no es una silla de ruedas común, sino que además hace falta una silla de ruedas de acuerdo a la patología de un chiquito. El país a nosotros nos envía señales y generalmente pedidos. Y cada una de estas necesidades que van apareciendo, nosotros tratamos de ver quién las puede cubrir. Una fundación, una asociación, una universidad, un grupo de amigos, ACDE, un lugar de trabajo. Cada necesidad que aparece por mail, por tweet, por facebook o personalmente, tratamos de ver quién las puede cubrir. Lo que quiero compartir con ustedes, que es una obligación moral, les decía, casados, cinco hijos, 50 años, es lo que a nosotros nos pasa. Y si bien, decía Guillermo, que conocemos la realidad, no tanto, pero tratamos de conocerla, la realidad argentina, en cierto modo, está un poco dura, cada tres días matan a una mujer en nuestro país. El 80% de los que esperan un trasplante se trasplantan, y el 20% no. Todavía en la Argentina tenemos un millón y medio que no tienen garantizada su comida. Y todavía en la Argentina, hoy lo hablábamos, casi la mitad de los chicos que nacen no terminan de secundario. Esos números duros los conocemos, y muchos de ustedes también los conocen, veo que hay un clima de compromiso. Lo que sí quería también compartir con ustedes es que lo que a nosotros nos pasa, cada vez que nosotros llamamos a la comunidad, cada vez que le pedimos a la Argentina por algo o por alguien, recibimos un aluvión solidario conmovedor. Cada vez que hace falta y hay una necesidad, a través de la comunicación, de los amigos, de los medios, llamamos, y nos tapan de gendosidad. De las últimas dos que me acuerdo, algunas se las cuento, pero la última que acuerdo es, una es la tragedia de 11, 51 muertes. Y para que tengan una idea, hay cuatro hospitales en Buenos Aires que concentran sobre todo los donantes de sangre, cuatro hospitales. Y en dos días, estos hospitales reciben 200 dadores, dos días 200 dadores. En estas, después de esta tragedia de 51 muertes, los dos días que siguieron, en vez de 200, 4.200 personas, la mayoría de 18 a 30 años, fueron a donar sangre. Tanto que les pedían que volvieran a un mes o a dos meses. De 200 a 4.200 donantes que hacían cuadras de cola por una tragedia. Venimos de dos historias fuertes. Lauti, un chico de 10 años, de Buenos Aires, y Seba, de 38 años, casado, con dos hijos. Seba tiene una historia tremenda, en que son cuatro hermanos, ya fallecieron por una enfermedad tremenda, y él puede salvarse. La novedad es que él puede salvarse. Y Lauti tiene la particularidad que, con sus 10 años, también aparece una enfermedad extrañísima, y había que llevarlos al exterior, donde estaban los especialistas. Carolina del Norte y Boston. Jugada compleja, carrera contra el tiempo, y si nos ocurre hacer algo que hacemos a escala pequeñita, con unos necesitábamos 971.000 dólares, y con otros 1.050.000 dólares, para salvarle la vida. Y al mismo tiempo, casi arrancamos las dos campañas, y salimos a la cancha. En 16 semanas, vía 10 pesos, la Argentina, en 16 semanas, juntó 2.200.000 dólares, y les salvó la vida. En mis 50 años, nunca habíamos logrado que un millón de personas, estrictamente 975.000, se juntaran, y hubiéramos comprobado que cada una puso, y se movió, un millón, y se salvaron dos vidas. Tremendo. Llamamos a la comunidad, y la comunidad reacciona. Me acordé de una que hoy venía, porque justo di un plástico por ahí, hará unos 10 años, en el Garrahan, hace mucho que junta tapitas, pero hace 10 años decían, ¿por qué no hacemos algo distinto, con las tapitas, que son tan lindas? Y resulta que, en el... les pregunto al Garrahan si había algo especial para hacer, buscar un lugar concreto, una excusa concreta, para ver si podíamos hacer algo distinto, y me dicen que tenían que hacer un nuevo centro del quemado, para chicos, un lugar nuevo, 850.000 dólares. Y bueno, ya que juntan tapitas, tapitas y papel, juntemos tapitas y papel, y dice, Juan, 850.000 dólares, con tapitas y papel. Hablamos con Telefe, y yo le pedí, 12 viernes, un móvil, en 12 escuelas. Y nos pusimos a juntar tapitas y papel. En 12 semanas, la cantidad de tapitas que se juntaron, van en línea recta de Salta o en los Aires, o tapan 16 veces una cancha de fútbol, una sobre otra, la cantidad de tapitas que se juntaron. La cantidad de papel que se juntó, puestos uno sobre otro, como una pila de diarios, tres veces la altura del monte Everest, en papel. En vez de 850.000, un millón 150.000, y paramos, paramos. ¿Por qué les cuento esto? Siempre pienso, ¿qué les puedo contar para mostrarles lo que pasa? Que así como la Argentina tiene números duros, tenemos esta capacidad que es nuestra. ni mejores ni peores, pero esta generosidad latente, esta capacidad de juntarnos como comunidad de organizarnos, es nuestra. Tenemos errores de sobra, pero tenemos esto. Y a mí lo que me pasa es que cada vez que me llaman, me convocan y agradezco, tengo casi una obligación moral de contarles, miren, yo tengo números duros de la realidad, pero también quiero contarles que esto pasa porque me pesa moralmente que no se sepa que esto pasó. ¿Cuál es la sensación y en un ámbito como este, en donde ya hay un compromiso y una sensibilidad y una cultura, estamos mejorando, estamos avanzando y hará unos 20 años, 15 años, había cierta indiferencia por un montón de razones. Yo como tengo 50 soy la generación que en el 83 se puso a participar y todo y después vino como una caída de participación. Pero hace unos 15 años apareció una nueva participación. Un poco emocional, generalmente emocional, pero bueno, es mejor que la indiferencia. Estamos haciendo un intento tremendo, por lo menos como Red Solidaria, en que demos un paso más allá de la emoción, lo seguimos intentando. Y algo después nos está pasando, cuando hay muchos que se comprometen con la parroquia, con la universidad, con la escuela de sus hijos, con el comedor comunitario de la escuela rural. O sea, hace unos 15, 20 años había una indiferencia. Dimos un paso y ahora hay una emoción. Yo les cuento una historia y seguro que nos emocionamos y nos movemos. Y ahora hay un poquito más. Además de la emoción, esto dura un tiempo, que está buenísimo. nosotros decimos nuestro intento, que es un intento pedagógico y cultural, cómo pasar de una emoción por el prójimo, por el otro, a un compromiso más profundo. Cómo pasar de una emoción a que la emoción se encarne. Cómo hacer que esta sensibilidad solidaria se convierta es una verdadera cultura. Una cultura en que vivamos naturalmente el prójimo, el otro, el semejante en la vida cotidiana. Por eso nuestros encuentros y la sensibilidad de ustedes, yo sobre todo quería compartir, después hablamos lo que quieran, pero es que esto pasa, que esto es real. Que a veces me da vértigo hacer una nota porque vi una aluvión que no podemos manejar. miren el miedo que tengo. Fantástico. Pero también es cierto que todavía tenemos que afirmar y consolidar esto que por ahora es bastante emocional, ¿no? Que cómo pasar, seguir este intento de pasar de una cosa emocional a una cultura más permanente, una cultura solidaria. Lo vemos mucho con los comedores comunitarios. Después les paso un montón de páginas. Había tanta colaboración que hicimos una página que le pusimos Ruta Solidaria. En ese lugar, en Ruta Solidaria, tenemos estoy atrasado 10 días, pero 2.345 lugares donde alguien está trabajando con los más postergados. La mayoría escuelas y comedores. 2.345 lugares que vos entrás y de acuerdo a donde vivís, te conectás. Muchos comedores. Si la sensibilidad por los más pobres y por los demás va creciendo, lo que tendría que pasar es que a esos comedores no les falte nunca comida. pero si además de la sensibilidad y de la emoción pasáramos a un hecho más cultural, la Argentina se empapara y viviera esta cultura solidaria, lo que tendría que pasar es que esos comedores, además de tener comida asegurada, empiecen a desaparecer. porque en este proceso de colaboración va a aparecer también el trabajo digno para sus papás y su mamá. O sea, esto, en este lugar del hambre vemos esta mirada que les decía de cómo pasar de una emoción a un proceso un compromiso solidario más permanente. ¿Vengo bien? No soy un monstruo de la organización pero hago lo que puedo humildísima página que hace este veterinario que es Pinterest. Se la recomiendo. Tengo muchos amigos ahí de la moda, amigos gays, es más bien femenina. Yo estoy enamorado de mi mujer, soy heterosexual pero esta página muestra y ahora les hago un paneo así de qué andamos ahora así comparto un poco con ustedes como si fuera una especialista en imagen y en esto. Sí, comparto. Hay micrófono de hermanos, ¿eh? ¿Ese mismo? Sí, sí. Ah, con cargas. Pero tiene cargas. ¿Querés levantar acá? ¿Se puede levantar un poquito? Gracias, muchas gracias. ¿Se puede abrir esta? ¡Paf! Si abre estamos a full, ¿eh? ¡Guau! Mañana, recordarán, una historia compleja, dura. Hace mañana dos años que Matías Berardi, recordarán, fue a Pachá, volvió, cuando bajó una parada en la zona norte, lo secuestraron, lo mataron. La familia, que es encantadora y que no sé cómo hace, inventó, se los cuento a ustedes porque no queremos generar debate, él corrió 300 metros pidiendo ayuda, ¿de acuerdo? Y no le fue muy bien en el pedido de ayuda. Entonces, hacen por segunda vez una carrera de 300 metros, pero por la solidaridad. Y mucha gente se inscribe como donante de sangre, donante de médula ósea, donan algo, esta familia que vivió la tragedia, lejos del resentimiento, da vueltas esta historia de una manera admirable y son 300 metros por Matías, es la maratón más corta del mundo por aquellos 300 metros que no le fue bien. ¿Otra? mientras se abre les cuento, este es nuestro próximo delirio, que están todos invitados, como no tenemos nada que hacer y estamos aburridos, el año pasado yo viví como voluntario de la red 14 catástrofes, la inundación de Santa Fe, la explosión del Puyé, y cuando hay una catástrofe, la Argentina anda bastante bien porque hay una catástrofe, el año pasado queríamos hacer algo fuera de la catástrofe y entonces buscábamos la vuelta, buscábamos una fórmula y descubrimos que había un campo en el oeste de Chaco que en realidad se vendía y más que un campo era un bosque que nunca se había usado, gigante entonces estábamos buscando una vuelta para hacer algo grande sin catástrofe y descubrimos que si llamábamos a la Argentina reciclar botellas cada dos botellas que nos daban de dos litros la empresa Camelba la pagaba y en vez de dar la plata a nosotros compraba un metro cuadrado de bosque dos botellas un metro cuadrado de bosque hasta hoy salvamos 37 hectáreas impresionante reciclando los botellas y cada cada 25 botellas un árbol de más de 80 años se salga de cierta al lado increíble fórmula bueno como este año buscábamos otra fórmula también y no la encontramos porque no es fácil invocar los que están ligados al marketing encontrar la acampada y la Argentina está especial en este debate permanente que tenemos de la Argentina especial hay que escapar algunos debates y se nos ocurrió que vamos a hacer vamos a llamar a 10 millones de argentinos a que cada uno ponga un ladrillo para construir 24 escuelas una en cada provincia bueno 2.800 metros de altura creo matrimonio increíble en Iruya y aquí hay que construir como un sub o sea esta es la primera construcción arrancamos 16 de octubre que si si nos va bien como como no hay catástrofe hay que empujar encabezan Suar Pergolini y Darín los tres esa es nuestra delantera para esto y juntamos a todos los bancos de la Argentina para hacer una cuenta común Easy Home va a dar la posibilidad que vas a Easy y vos compras ladrillos y lo acreditás y veamos que pasa proceso largo va a ser primero vamos a tratar de juntar los 10 millones de ladrillos 2 ladrillos vamos a pedir 10 pesos ¿por qué? porque calculamos que si juntamos de vuelta un millón de personas como nos fue bien con Lauti y con Seba al juntar un millón de ladrillos estaríamos en este número de escuelas que es una señal la educación el abrazo a los maestros bueno en eso andamos otra más y no los aburro con esto la tercera que acá sí les pido particularmente una estudiante de medicina 24 años divina no sé si es hincha de pincha o tripera pero es de la plata nació en Tinamar y cuando estaba por recibirse le diagnostican una leucemia y el único problema que tenemos es que sabemos por ejemplo mañana juega Boca y River Boca va a tener 40.000 personas y River también entre las 40.000 personas que están en la cancha de Boca hay uno que es donante de médula ósea pero no sabemos cuál es estamos pidiéndole al país el que quiere va se hace análisis de sangre y te tipifica la médula pero aquí tenemos un lugar clarísimo uno de nuestros mensajes permanentes no queremos tu dinero queremos tu compromiso aquí no hace falta un mando hace falta comprometerse pero necesitamos 40.000 recién estamos empezando para descubrir quién puede ser el donante cantadora Laura Guirre de Pinamar ahora viene en La Plata pero estamos en eso alguna pregunta mejor no? si ya vamos tengo bien ¿sigo bien? una de las preguntas que es muy interesante es hay muchos jóvenes que están hoy acá que forman parte del empresariado y que trabajan en empresas o están liderando su propio emprendimiento y me gustaría saber cómo veías vos al empresariado y cómo considerás si tiene un papel activo o no en esto que es la construcción del tiempo social si yo primero obviamente cualquier tema que le vaya a decir eso a mí me quedan 20 o 30 años de batalla y me quedan mil millones de pobres en el mundo entonces no tengo mucho tiempo que no sea para construir porque si tuviera más tiempo me agarraría con algunas cosas pero no tengo tiempo mi vocación es tratar de cambiar el mundo tengo esta vocación por los más humildes y me quedan mil millones de pobres en el mundo 55 millones de abrientos de América Latina y 8 millones acá esto se lo digo para cualquier pregunta quiero decir que en general elegí construir y particularmente el empresariado de Argentina como otros me han tratado muy bien y hemos interactuado todo el tiempo lo digo Alejandro tenemos una vida de interacción permanente para el mundo esta alianza que se está generando fantástica ya 10, 15, 20 años que es el mundo social y el capitalismo que ojalá perdure se consolide no es simple hoy escuchaba no es simple viene bien está de moda la RCE que yo respeto pero lo que sí quiero aplaudir es que cualquiera que está en una empresa lo que no puede lograr la solidaridad es generar empleo digno y eso lo hacen las empresas entonces uno se tienta porque quiere mandear algo a una empresa pero antes de eso ¿cuántos empleas? uno diez mil diez mil bueno primero te quiero agradecer que lo más dignificador que hay es el trabajo y vos en una multinacional en una pino en una empresa nacional estás generando empleo eso no es menor se lo digo porque los que estén y los que vayan a estar o estén ahora en el mundo empresario siempre te van a golpear un montón de puertas que está bien pero no quiero dejar de decirles que este proceso de dignificación como es el trabajo porque en realidad yo salgo a buscar al prójimo necesitado pero la cultura solidaria bien entendida es hasta que no me necesite más yo tengo que hacer que no me necesite más o que me necesite para tomar cerveza o vino o mate entonces lo primero que me pasa a mí que el empresario argentino lo conozco a casi todos o a los principales nos llevamos muy bien vuelvo a decirles soy alguien que se lleva bien con casi todos los sectores pero si el empresario argentino vi tu peleado y vapuleado y con los errores que habrá cometido si como generador de empleo y además atravesando la crisis de 2001 yo soy un tipo súper agradecido en ese sentido la RCE tiene que blanquearse en un momento y ustedes saben en algunos casos es admirable y yo a las 4 de la mañana muerto de frío para la foto heroica con una frazada estoy a veces con dos directivos CEO de una multinacional de una empresa nacional y capaz que no sale del marketing de la empresa y otras veces una empresa invierte un millón de dólares para publicitar su RCE y aporta a la sociedad 30 mil dólares contra un millón que hace publicidad o sea en ese lugar se está poniendo la RCE desde la verdad auténtica profunda hasta lo que es más marketingero pero esto no es la empresa esta es la condición humana o sea esto es así si lo que viene es bueno no entiendo nada de economía pero está entrando plata en la Argentina como nunca desde la ruina de Potosí hay un montón de plata en el sector público y privado eso es bueno y el único problema es que está todo el mundo peleado con todo el mundo o sea el único problema es ese no es un problema de plata y no sé cómo hacer para que se sienten o sentemos a conversar eso no lo sé pero y lo que viene en los próximos 3, 5, 7 años si el mundo sigue así la Argentina desde la economía va a estar salvada el problema es que cómo hacemos una mesa de encuentro yo no sé qué hacer yo junto a 5, 10 argentinos más de 15 minutos y se pegan bueno 10 minutos ya que 5 minutos me fui no contesté no me escapé y relacionado con eso ¿cuál considerás que podrían ser 3, 4, 5 características para los otros jóvenes actuales en estos próximos 5 años? si lo primero que pasa es que me lo enseñaron si los amigos empresarios de mis generaciones más grandes es lo primero que pasa es que bien entendido el mundo empresario en la Argentina que es un país chico tiene poder y el poder no es malo el poder es bueno el poder es bueno los encuentros en reuniones en decisiones de tapas de diario que está buenísimo la comunicación los encuentros en decisiones yo fui testigo de gente que en la crisis del 2001 lo llamaba su jefe de afuera y le decía que saque a mil y que vuele a mil y el CEO de Argentina peleaba con mil puestos de trabajo o sea esa responsabilidad fantástica de estar en el poder bien entendido eso no es menor que tiene que ver con lo que decían antes y ahí bueno me engancho en el tema de los valores yo soy hijo de la revolución solidaria de la revolución de izquierda de la revolución de derecha de la revolución de izquierda de un montón de revoluciones hoy día ser honesto es ser un revolucionario y en esta revolución de la honestidad el neo empresario el empresario joven juega un papel clave las reuniones que van a vivir lo que ya viven son increíbles a veces te cruzás en lugares de poder increíbles y lo otro que les propongo es que lleven a los invisibles y van a tener 10 minutos para hablar con alguien que levanta un teléfono y mueve la vida de 10 mil no se olviden de los que esperan un trasplante no se olviden de los que tienen hambre o sea yo en mi condición más o menos de gordito rubio sé que puedo estar en lugares que ni a palos puede estar la mujer desocupada por una marca ni el enfermo de cáncer sin medicamento de Neuquén esa condición que ustedes van a tener desde el poder esa es se las dio Dios es fantástica pero hay que recordarla hay que vivirla y la honestidad garpa la honestidad garpa no solo garpa porque es una virtud sino porque la honestidad es fantástica es increíble y en negocios en muchos casos y en una crisis de credibilidad tan profunda como hay ahora ahora en el mundo el honesto tiene un plus no lo van a hacer por eso pero la honestidad es fantástica recomendación de vuelta me parece que ustedes van a tener un rol en el poder bien entendido el poder en cualquier nivel apasionante pero no se olviden de los más postergados que el más postergado puede ser las personas mayores que están solas no solamente pobres pero este lugar de poder es fantástico y no es cierto que uno se encuentra con primero para los varones sobre todo que es un país machista eso que tenés lugares donde hay tentaciones tremendas terribles que no o sea si no crees no vas a ninguna tentación no muchachos no están de joder no y la otra también la tentación tremenda de la economía cuando hay más no te hay lugar en la corrupción que ahí te atrapen es raro o sea yo creo en Dios soy un pecador como católico pero digamos si Satanás aparece ahí con olor a azufre y con una cola que vivo ese es Satanás ahora ahora más complicado que venga más disfrazado pero no suele venir tan disfrazado hay cosas como obvias que uno se puede evitar las evitas y no es un mundo terrible tremendo lleno de tentaciones en que no, no no es así de hecho ustedes lo viven la vida me dicen todo es una cagada todo es una mierda bueno el viernes ayer fue viernes ayer 14 millones de argentinos fueron a trabajar dignamente fuimos a trabajar 14 millones una multitud fue a trabajar honestamente ayer 11 millones y medio fueron al primario y secundario al colegio que nos mandaron su papá 11 millones de hijos nuestros fueron a la escuela un millón y medio fueron a la universidad no hay que que tal si está y todo se puede no, no eso sí no obviamente que no es novedad es admirable el 1, 2, 3, 4% de corruptos es admirable como la una y es admirable que no duermen se juntan todo el día en con Cines Cruz eso también es cierto pero también es cierto que hay un montón que nos rompemos el alma vamos a decir el culo que queda mal acá siendo lo más honesto que podemos o sea esto también es real y es verdadero me estoy diciendo vengo bien vengo bien bueno hay una pregunta muy interesante vos hablás mucho de la solidaridad y los temas sociales y si sentís en algún momento que estás ocupando un rol que lo tendría que hacer el Estado y si sentís eso o qué sentimiento te genera y cómo lo ves no la verdad que no no siento para nada no si quieren me hablen una hora de esto porque no no siento eso yo siento que si ahora salgo y hay una persona en la esquina tirada y veo que está medio dormida no sé si está borracho o muerto y yo vengo de decirle todo esto y no por lo menos no me acerco a ver si respiro le puedo echar la culpa al Estado la municipalidad no no o sea no 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 me parece que no me parece que si yo soy donante de sangre y ustedes también donante de médula ósea puedo echar la culpa al Vaticano o sea acá judía y no hay cosas que no me parece que el Estado y la comunidad se complementan y vamos camino que se complementen que por supuesto la comunidad tiene un montón de deficiencias y el Estado también sí pero no no lo que nosotros hacemos además amamos lo que hacemos obvio todo esto que les cuento yo la vida me sonríe yo amo esto que hago no no me cuesta bueno es la vocación la vocación no podría decir otra cosa pero no no creo lo mismo que lo que hace una empresa que va a ser el Estado no no esta división de empresa Estado y comunidad yo la respeto porque me hizo Peter Drucker y lo respeto pero yo creo en una comunidad que todo lo atraviesa todo se cruza Drucker aparte que lo respeto un fenómeno era pero esta división cada vez que aparece una división o la afirmación de algo o es un científico o es alguien que lo divide yo creo que esto es una forma y cuando por ejemplo a ver vamos a meternos en política así en política por ejemplo bueno hoy les contaba dos años que les cuento una en la pobreza desgraciadamente bueno por primera vez la UCA está de acuerdo en un número que en el gobierno en años 21% de pobres dice la UCA 20% del gobierno desde que nací es la primera vez que tiene el mismo número gobierno universidad un acuerdo 20% igual es tremendo ¿no? 20-21 ese número no se movió desde la época de Alfonsín y yo me siento parte ahí la verdad que mejor yo creí que se había movido no se movió estoy salteando la crisis del 2000-2001 que se fue pero bueno no se movió sin embargo en el 98 y 99 vivíamos la tragedia que morían entre 20 y 24 hijos nuestros desnutridos menores de 6 años 20 o 24 por día y ahora es tremendo pero mueren 3 o 4 en el hambre en el hambre hemos dado un paso increíble real y verdadero y quiero compartir esto de lo que pasó ¿qué pasó con el hambre? cuando termina la crisis del 2000-2001 2002-2003 el campo empieza a generar mucho trabajo empieza a andar muy bien empieza a producir alimentos y trabajo y el gobierno nacional que recién llegaba la ministra el presidente andaba muy bien muy cerca de Caritas y muy cerca de Sedacajo y Diego y algunos grupos musulmanes protestantes y fíjense que el gobierno los gobiernos provinciales y locales y el campo que produjo alimentos y produjo el que no tenía laburo tenía laburo negro el que no tenía laburo negro eso generó una caída impresionante en mortalidad infantil fantástica ese número lo hizo porque la Argentina de alguna manera se había puesto de acuerdo y curiosamente esos dos actores sociales gobierno de campo que yo estaba celebrando se fracturan miren ahí no había un problema económico ahí había un problema de encontrarse hubo un milagro después de tanta oración Rosario de Agua Bendita y esas cosas en que la asignación universal por hijo que podemos criticar todo lo que haga falta no tengo problema en criticarlo pero ahí apareció una idea que era de la izquierda era más bien de la CTA de la izquierda después la toma el mundo el mundo lilita el mundo radical ese progresismo radical de lilita la iglesia se arrima y le parece bien y el gobierno lo pone en práctica y cuando la asignación universal se pone en marcha estábamos en dos millones y medio al margen de hambrientos o de indigentes y por lo menos bajó en 500.000 ese fue un golpe y ese golpe ¿qué fue? porque hubo un acuerdo lo que trato de contarles es que en Argentina ahora hay plata y hay comida pero y hay educación lo que falta que yo no sé qué hacer es el acuerdo en esos dos momentos hubo un acuerdo uno medio inesperado porque el proceso que les decía el campo y el gobierno desde el 99 hasta acá fue medio independiente y el de la asignación universal también y ahora estamos en 3, 4 muertos por día de las 3, 4 muertos por día se me preguntan hay dos que no sé dónde son porque no sé ni dónde son la entero está porque son muy grupos muy marginados la mayoría de pueblos originarios y las otras dos son en las grandes ciudades que tampoco resulta fácil pero igual la tendencia en el hambre en este momento es el momento que menos hambre es de 1810 hasta parte en proporción ahora pero para terminar todo el hambre falta esto que no logramos no la pobreza la pobreza está como igual y ahí me siento un poco culpable porque yo hace tiempo estoy en esto y no oímos ese número tengo una idea para que no se aburran está en la próxima línea es un video fijate si es un video pero pagalo ahí antes que arranque así les cuento algo este es el micrófono el otro no el otro no era ese era ese parece que era él sí era él historia quiero compartir con esto con ustedes en mi condición habrán visto que fui presentado ahora tengo tres trabajos formales en la UBA al Donoren en un centro de lucha contra el hambre de veterinarios tratando de producir proteína animal para los que tienen hambre por otro lado lo de Espado de San Isidro estaba con una escuela San Domingo Sabio y ahora estaré con otra seis colaborando inventamos una agencia de comunicación ahora trabajo formalmente en una SA fundamos una empresa una SA y soy directivo ahí que los vamos a llamar porque estamos buscando el sponsor que comunica comunica las noticias invisibles lo invisible o le da un lugar en la tapa de los diarios si puede a acciones buenas o a los invisibles los que están solos los que esperan un trasplante se llama mundo invisible vos la pueden mirar esto tuvo su origen en lo siguiente que la comunicación si es importante ese es un lugar ocúpelo el que se dedique a fabricar tornillos hágalo pero si están en la empresa tienen mucha influencia en la comunicación ahí hay una batalla ahí hay una batalla ahí hay una batalla y con enorme respeto en la Argentina de Tinelli gran hermano ahí hay una batalla para dar aunque se dediquen a lo que se dediquen no pierdan ese lugar de vista y no dejen de influir ahí hay una batalla para dar esta historia es más o menos así en un lugar humilde de Gran Buenos Aires un día aparece un señor grande grande para mí de mi generación un poco más grande 50 y le dice a una mujer que tiene tres hijos que no conocía a su papá yo soy tu papá mirá se abrazan se emocionan apareció el abuelo de los tres chicos empiezan a interactuar y se empiezan a juntar como familia de alguna manera apareció un abuelo y el abuelo empieza a ir y va y viene y un día lleva a los chicos para acá y para allá y un día de los tres chiquitos la de ocho años la lleva y no aparece más Zoda Estéreo hace sus recitales en aquel momento me verás volver me verás volver ese que hace le proponemos hacer cinco videos y uno de los videos es este que les muestro ahora si la tecnología nos permite y la cámara me acompaña música música viene un día en toda Latinoamérica la historia vuelvo a retomarla una señora que alquilaba esas casas esos PH va al fondo a cobrar la primera cuota que le corresponde a un señor que había alquilado entra en el fondo la zona azul de Gran Buenos Aires y cuando entra en la televisión en TN estaban pasando este video y cuando entra ve un señor con una chiquita y la chiquita cuando ve el video le dice a la mujer esa soy yo la mujer se va llama al 9-11 y la encontramos impresionante impresionante con este video es más ella no estaba en el video ella identificó a sus ocho años que eso era lo que le pasaba la había secuestrado es muy poco común este secuestro es una historia muy rara los que somos papás, tíos, abuelos no se angustien no es común que alguien llegue a una chica de ocho años pero eso había ocurrido y miren impresionante el final una banda de música que nos deja pasar un video y una mujer que se compromete y ya quería contarle esto porque es un videito pasó esta historia pero conmovedor bueno en esto de la acción social si en alguna de estas acciones por ejemplo en barrios carenciados o en diferentes sectores de la Argentina tuviste algún choque con fuerzas políticas sea punteros o que por ahí los intereses de la acción social chocaban con fuerzas políticas bueno si eso te pasó y en caso que te haya pasado ¿cómo reaccionamos? no la verdad que no no me pasó igual yo tengo digo aterrorizado tengo miedo miedo bien no me cuido mucho no no me pasó no y cualquiera que milita en cualquier lugar lo han mío que yo bien no igual lo evitamos por otro lado bueno acá lo puedo decir es mi prioridad enamorada de mi mujer y de mis cinco hijos la más chiquita mía tiene 13 años y yo en los meses personal hago terapia con ustedes yo decidí que mi primera revolución era en casa y hasta que no tenga 18 la más chiquita yo no me inmolo no me juego más de lo que estoy haciendo porque bien quiero prestar atención allá adentro por eso también en general si hay conflicto pienso y evalúo y yo todavía no estoy para inmolarme no sé cuando tenga 18 que pasará y también para aquellos que arriesgan un poco que yo los admiro en la pelea o en lugares duros es medio guarango lo que les voy a decir pero cuando vos acercás a una situación compleja social y sentís que sos entregante y la madre Teresa y te vas a jugar y ves que la cosa está densa nosotros nos decimos en la interna morir mártir es una gloria pero morir un boludo es tremendo y la diferencia está de nomás y está de nomás ¿por qué les digo? porque en general si hay que romper veamos con quién yo me peleo con Putin con con Hollande o con Obama de ahí para abajo no me peleo hasta que mi hija tenga 18 años y Dios o alguien me diga otra cosa pero yo cada uno tiene su estrategia yo no quiero perder de vista mi frente interno familiar y los conflictos en Argentina todos son conflictos más si quieres yo le invento cinco conflictos ya lo sé te invento un conflicto en Twitter ahora pero en general no no hemos tenido situaciones tensas alguna pero no no y lo otro que también lo personal es tratamos de estar cerca del dolor hacemos muchas macanas pero estamos cerca del dolor y el otro día en el acto de la tragedia de once mañana era ver a Matías los 300 metros por Matías llamar a la mamá a ver si apareció el trasplante cuando vos estás cerca del dolor el dolor primero que es un es un manual el que sufre sabe como nadie tiene una sabiduría natural tremenda entrar en una situación de dolor es como entrar en un templo y al mismo tiempo los que te ven siempre cerca del dolor te dan mucha autoridad moral lo que tiene de mal el dolor es que el sufrimiento yo lo detesto lo que si tiene es que es un amparo muy fuerte porque mira hablemos las boludeces que quieras pero yo tengo un millón y medio de hambrientos si querés tenemos la reunión número 47 que me hiciste tener pero la chica no se trasplantó lo que tiene el dolor que te ampara mucho pero es desagradable no me gusta mi terapia que abandono siempre la volví a abandonar me dice del dolor lo más necesario en cuanto acerca pero lo más lejos posible al mismo tiempo o sea es un equilibrio complejo pero a mí me parece muchas situaciones conflictivas mira estos vinieron acá o este vino acá y en serio está preocupado por cambiar el mundo y cambiar la realidad y esta situación es compleja eso me parece que lo que sí si hay un conflicto si hay 10 opciones y 9 tienen conflicto yo elijo la que menos conflicto tiene naturalmente hasta que mi hija o no tenga 18 años y mi situación de marido y de padre tenga que inmolarme o no no lo sé eso pero hasta ahora no hasta ahora es muy importante esa vida familiar hay algo que se ve muy representado en las preguntas que es esta reflexión constante de cómo poder combinar la familia con las agendas bastante apretadas y vos sos muy coherente en todos tus aspectos yo le diría sí, le diría a ver cómo hacer cómo llevar un equilibrio en la vida de nosotros que tenemos valores muy similares y poder trabajar y hacer lo que uno quiere y amar y demás la respuesta que les puedo dar es muy simple no sé no tengo la menor idea o sea la verdad que no sé porque si además si yo todo lo que me preguntan respondo no, no sé lo que sí digamos en este ámbito y más con la condición de empresa cristiana jóvenes y eso bueno tenés la oración tenés la vida espiritual tenés los aspectos tenés tu formación tenemos cultura la cultura afana nosotros estamos en un lugar de la Argentina y del mundo en que cultura tenemos un plus tremendo pero igual después más o menos vas encontrando ese equilibrio que no terminás de encontrar nunca pero eso si bueno hoy hablaba con algunas amigas y amigos yo les recomiendo que los afectos le presten atención a los afectos y a la vida afectiva en la forma que quieran miren si van por el noveno matrimonio prefiero que no pero lo que fuere si no tienen matrimonio o si tienen amigos pero los amigos el vino los afectos los abrazos la familia eso se lo recomiendo se lo recomiendo profundamente digamos a mí me encanta este mundo es fantástico pero no está hecho para nosotros los sensibles obvio entonces los que somos sensibles no sé cómo se resuelve esto pero bueno más o menos lo voy a resolviendo con tu formación con tu cultura con tu religiosidad mucho afecto yo gasto mucho tiempo real en mis afectos porque sé que ahí hay una protección el cura el rabino agregarle la religiosidad el que va a misa fantástico la eucaristía porque es católico ese mundo además de una cosa real y además de tener un valor teológico auténtico tiene una un valor operativo es lo mismo que yo no es que sea optimista porque me agarró un ataque sensiblero de optimismo primero soy optimista porque lo optimismo es una herramienta de trabajo o sea fuera de lo que fuera el optimismo la esperanza es una herramienta de trabajo de hecho bueno si esta no la haces más o menos la esperanza estamos perdidos me fui de nuevo no, no estamos muy relacionados y como última pregunta vos vos que bueno conocen mucho el argentino y también conocen mucho el mundo que características positivas tenemos los argentinos bueno la más obvia les dije a veces teorizo y yo creo que nosotros venimos de dos mundos los mapuches los pilagás los huichilos guaraníes un sentido comunitario había en nuestros pueblos originales un sentido comunitario que heredamos eso está claro la comunidad estaba ahí y después bueno la Santa Madre Iglesia que evangelizó no es menor eso que pasó con el sentido evangélico de la comunidad y también vinieron los alemanes y fundaron el hospital alemán y los judíos y el judío y el centro gallego digamos de los dos lugares donde venimos de la tierra y de la inmigración traemos un sello de generosidad y solidario y de comunidad que eso es un valor eso lo es no conozco mucho el mundo confieso no conozco mucho el mundo pero eso está y lo otro bueno de vuelta ahora la familia está puesta en duda y cada uno haga lo que quiera pero la familia como le llames creo que tiene una vida acá tiene una forma de expresarse acá fantástica y la tiene y nosotros para ver el tiempo tomando vino con los amigos con la amistad esas cosas que no voy a decir nada genial pero creo que es como obvio yo si busco desesperadamente globalizar la red no nos resulta fácil por el hecho cultural los argentinos hacemos tantas barbaridades pero esta cosa simple bueno en Japón lo hubo bien lleva 10 años vino un académico japonés copió el modelo que llevó a la universidad la fundó y funciona en los japoneses y funciona impecable y no se sale de cuadro nada revolucionario pero funciona en Barcelona funciona hace casi 12 por un argentino abogado muy dedicado a los inmigrantes pero los dos lugares bueno en Boston por dos matrimonios debe llevar 6 años o 7 pero no logramos cuando le explicás a un no argentino inclusive sudamericano no logramos porque esto que somos que no sé que somos pero esta cosa siempre relajada de abrazar de comunidad lo que sí los números que tenemos de solidaridad bueno de hecho la cantidad de chicos perdidos y jóvenes perdidos en la Argentina desde que empezamos con esto en ese rubro nosotros tenemos 80 de mágica en ese en proporción estamos primeros en el mundo en recuperar chicos como comunidad y encontrarlos primeros en el mundo en proporción en números absolutos segundo en todos los Estados Unidos eso es porque nos mueve buscamos nos preocupamos en eso andamos fantástico sí bueno no quiero dejar de decirles acá que sí pasa que el mundo social que nosotros soñábamos del año 95 nosotros en el 95 imaginábamos una crisis que iba a ser 2003-2004 se adelantó un poco nos derramos en eso pero nos imaginábamos que después de la crisis tenía que venir una nueva forma la solidaridad era para un rato largo pero después tenía que venir lo otro que era la participación política y ese es el el problema del momento ¿no? estamos abarrotados fundamos la sub-25 ahora para los chicos de 18 a 25 y de 15 a 18 con las escuelas el mundo sub-25 y aún en ese lugar cuando aparecen dirigentes que decís que bueno le interesa ser un empresario y ser dirigente le interesa estar en el mundo social y serlo pero nadie quiere ocupar los partidos políticos tradicionales ¿no? ese es un problema que viene me dirán yo tampoco bueno yo no tengo esa vocación pero quiero decir ahora nadie ¿cómo puede ser que nadie la tenga? y la solidaridad yo hago una campaña con Coca-Cola y quedo re cool y hago una campaña con un gremio y no queda bien y eso es tremendo ¿no? eso es tremendo porque lo que sí me parece que no soy quien para aconsejar nada compartir con ustedes que sin la generación de ustedes de menor de 30 de 40 de 35 y de 30 tiene que repensar el radicalismo el socialismo el peronismo el pro tiene que repensar esa parte porque para eso están los partidos políticos y no logramos que de la solidaridad alguien salte a ese lugar o del mundo social eso no lo logramos para terminar tengo otro link ahí este no otro más porque este se van a aburrir ¿puede ser? bueno quería mostrarles Twitter un toque de Twitter esto es porque esta enfermedad y esta patología que les decía la comunicación se los leo rápido acá que es lo que dice dice dos años del secuestro estos de Matías vamos para arriba Caritas Argentina más despacio siento que ayer fue se cumplieron cuatro años sin Sofía Sofía Herrera una tragedia que no sabemos que pasó se acuerdan la chiquita de Tierra del Fuego bueno les quería mostrar Twitter arroba hambre cero el que quiere este lo uso yo en Twitter pasa algo rarísimo pero se vuelan las chapas de una escuela y pongo necesitamos dos mil trescientas personas que pongan una chapa para la escuela y tapamos diez escuelas este mundo Twitter de la comunicación que yo detesto la tecnología en un caso una pero aprendí un montón les quería mostrar que si recorren hambre cero acá hay un video de Ricardo Darín por Sofía vamos más para arriba Agde vengo acá Agde Agde joven gracias 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 un chico de la emergencia nacional está internado al Garrahan no este necesita medicamento y otro bueno este y hay otro link más que les quería mostrar simplemente que este es el Facebook de Red Solidaria también odio Facebook pero voy por yo como Juan Carlos tengo seis Facebook porque no te deja tener más de cinco mil este es el de Red Solidaria y todas estas cosas que a mí no me agradan mucho pero la comunicación los invito a todos ¿no? ahí están antes había que tener un ejército había que tener las mejores armas para combatir no sé qué cosa dominar el mundo hoy es la imagen de la comunicación este es un juego no perdido pero levantar un poquito más se puede esto es el videito para Sofía ayer allá está lo que ya habían visto de más perdidos vamos un poquito más ahí paremos ahí están los chicos de un techo que están ayer en campaña otro perdido bueno un Facebook clásico pero así un poquito más la Cátedra de la Cultura Solidaria inventamos un modelo tipo cátedra un techo para máximo este es la red ciudadana de caseros bueno era que quería mostrarles Twitter y Facebook yo me aburro un montón pero funciona ¿y por qué funciona? bueno porque la comunicación sí y el consejo de vuelta el debate que viene es comunicacional en lugares como este en universidades fantásticas como esta en escuelas en grupos en empresas podemos hablar un montón de cosas y acordar un montón de cosas pero este es el lugar alguien tiene que salir ahí a este cívico romano o no a combatir esto es lo que pasa ¿no? y lo digo con resignación porque a mí esto no me gusta mucho o nada pero sí lo estoy comiendo a cualquiera eso y el otro debate que viene en el mundo de la empresa no todavía pero es que la comunicación está financiada por empresas ¿no? que también es el otro debate que viene en esta Argentina con amor lo digo el TINEL y Gran Romano ahí van a jugar un rol clave en el TINEL y Gran Romano dentro de 10, 20 años ustedes ¿no? o sea ¿quién? ¿dónde ponemos? ¿dónde apoyamos? este es otro tema bueno hablé un montón todo fue muy enriquecedor haciendo un fuerte aplauso a la profesión aplausos 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 aplausos